¡Vale allá arriba! ¡Vale allá arriba, véanlo! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay uno cerca! ¡Ahí están disparando! ¡Arriba a la derecha! Por detrás vienen también, parce. ¡Ahí era una copia! Tiene una... ¿Cómo llamas esa? Una pistola de esas que quita muchísimo. ¡Vale! Con mirada, que lo veo a uno tras él. ¡Vale! 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 ¡No se vio, no se vio! ¡Me quedan solo 3! Aprovechen, aprovechen que se están dando, güey. Ya, esa es la primera. Me voy a sacar al peón, me dio un paso. Estoy tomando un golpe. Estoy tomando un golpe. Corriendo. Chely, escuelo por detrás. Escuelo, escuelo. Le falta poquitico, le quité todo el chaleco. Solo ese, no? No, no, te quedan tres escuates. No, 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 no. Entra, 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 entra. Me lo lleve, me lo lleve. Pero cuantos faltan pues, Marín. Solo le quedan dos tiros. Quedan tres escuates todavía. Pobre eso, cuantos han matado ya? Cuanto hay que darle a ese escudo. Cuanto hay que darle a ese escudo. Joder, puta. Acá está, acá está, Chelys. Lo está reviviendo, lo está reviviendo, Chelys, ahí abajo. Buena. Qué bien, Chelys. Ya voy, ya voy, ya voy. Faltamos, faltamos, faltamos. Bien. Ahí uno con escudo, ahí uno con escudo. Se está reviviendo, se está reviviendo. Vale, atrás, 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 Chelys. Ve, hay una columna verde. Reciesta, Chelys, reciesta, que me estoy curando. Están llegando a este encuentro. Lucho. Me quité todo, ya voy, me quité todo, Chelys. Me quité todo, Chelys. Faltamos. Me quité todo, ya voy. Me quité todo, Lucho. YÉN. Bien. ¡Ah! Bien! La camarita van a pegar. Vamos a venir y pegar un regaño, huevo. ¡Qué obstágrito, P! Yo no sé Mira ese huevo 9.96, 9.27 y 3.92 7 muertos huevo